al principio para que eso pueda saltar la diferencia ante las demás personas. Talento, más preparación, más determinación. Si tienes la preparación y el talento pues determina que quieres una meta, determina que quieres hacerlo realmente. La constancia, porque bien puedes ser una persona que determina que quieres hacer algo, pero si no tienes constancia, caes y no te vuelves a levantar, siento que ya estás perdiendo la fórmula. Y la confianza en ti mismo. Muchísimas veces podemos tener éxito, pero no tenemos confianza y nos decaemos y nos dejamos llevar por los malos comentarios. Siento que la confianza en ti mismo, en conjunto de todas estas cositas, podemos tener el éxito total y rotundo. Muy bien, muy bien. Leonardo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que tienen mis compañeros. Me gustaría ponerlo ahí, pero sería copia. También lo tengo claro, pero quise ser un poco más simple. Y yo tengo aquí, bueno, ya hablando de la carrera del modelaje y de la actuación, que es a lo que me dedico, es muy importante ahorita la investigación, que ahí entra la parte del marketing, ver qué está en el mercado y qué puedo atacar yo desde mis posibilidades y desde mis capacidades. Para luego prepararme mucho y muy bien para ese momento y la proactividad que ahí entra, todo lo de la actitud y el optimismo. O sea, atreverme, ir al lugar, buscar la oportunidad o crearla o generarla. Que eso es muy importante el día de hoy, que dicen que hay mucha escasez de oportunidades y de muchas cosas, pero nos toca a nosotros crearla. Entonces ahí entra en la proactividad, el optimismo y toda la actitud que... Y además ahí aplica una frase que ya se ha convertido bastante popular, que en los momentos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y es ahí donde tenemos que ver las oportunidades. Pero luego...